Buenos días, ¿cómo están? Le decía al pastor hace un momento que si podía apagar el aire acondicionado Y él sí, sí, claro, ya lo voy a apagar y no, pastor, no hay aire acondicionado Pero está haciendo frío, ¿cierto? Soy solo yo Pero bueno, estamos en la casa, o somos la casa de nuestro Dios Estamos aquí reunidos como iglesia y eso es una tremenda, tremenda bendición Hace un par de días pensaba, yo suelo pensar ciertas cosas Algunas veces alguien se ha preguntado, ¿cómo era Jesús? ¿Cuál era el aspecto de Jesús? ¿Alguien se lo preguntó? ¿Si era alto, si era bajito, rubio? Bueno, yo me preguntaba eso hace un par de días, bueno ya varios días de hecho Y me encuentro con este versículo que está en Isaías 53.2 Si ven que me meto la mano en el bolsillo es el mismo frío que me obliga Que dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos Está hablando de Jesús, dice que Jesús no tenía ningún atractivo O sea, yo me imagino que era una persona, no sé si feo Pero tal vez físicamente no era como muchos esperaríamos Yo sé que algunos hemos hecho una imagen de Jesús donde es rubio De ojos azules, alto, esbelto Pero eso no es lo que dice la palabra La palabra dice que es inatractivo Pero que, algo contradictorio Que al ser sinatractivo lo que él espera es que le deseemos ¿Cómo yo voy a desear a alguien que no me atrae? ¿Tiene sentido eso? No tiene ningún sentido, ¿cierto? Quiero empezar diciendo que lo de Dios es inaparente Las cosas que Dios hace, las personas que Dios levanta Pareciera que no pueden llegar lejos Por eso ustedes, tal vez no Pero en mi caso yo soy de lo vil y lo menospreciado Lo inaparente de Dios Que él de alguna manera usó o empezó a usar A pesar de mis defectos, de mis situaciones Y él confió en mí cuando nadie confiaba en mí Yo recuerdo que en una reunión familiar Alguien me dijo Tú vas a ser el lustrabotas de la familia Tú no sirves absolutamente para nada Y yo creía justamente que iba a ser así O sea, ni siquiera yo daba un peso por mí Pero Jesús invierte donde los demás no invierten Y es un Jesús que es tan inaparente O sea, por lo menos cuando vino como hombre Que cuando pusieron a Barrabás y a Jesús Para que el pueblo escogiera Cuál debería ser salvado Les pareció más Mesías Barrabás ¿Es así o no es así? Porque decían No, 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 suéltanos a Barrabás Ese tipo es un sinvergüenza Sabemos que Barrabás era un asesino Sabemos que Barrabás era un guerrillero de la época Y aún así la gente no pudo reconocer al Mesías En Jesús les pareció más Mesías Este Barrabás Y definitivamente todos necesitamos Y cuando esto pasa Cuando las cosas de Dios no son aparentes Necesitamos una conexión con el Padre Porque solamente el Padre puede entonces decirnos Que es lo real de Dios Y que es lo que pareciera O lo que viene a ser imitación De lo que Dios hace ¿Correcto? ¿Estamos aquí? ¿Están mirando preocupados? ¿Estamos bien, cierto? Definitivamente todos Tenemos que buscar Esa guianza de Dios Yo tengo un socio Que él viajaba miles de kilómetros Él iba a Omaha En Nebraska A ver a un hombre Que solía hablar de cómo invertir Él decía Mira, yo creo que la economía De este año en adelante Va a tomar este rumbo Y se sentaban Cientos o miles de personas allí A escucharlo Inclusive Bill Gates Estaba ahí a los pies de Warren Buffett Escuchando Y mi socio iba Porque definitivamente sabía Que si necesitaba escuchar O si necesitaba mejorar En los negocios Tenía que escuchar a alguien Que tuviera la sabiduría Para los negocios ¿Cierto? Ahora, Warren Buffett Y cualquier persona Por más sabia que sea Fue creada por nuestro Dios Y por eso Hay un principio Que O una ley Se ha llamado la ley de la proximidad Si yo quiero acercármelo Al presidente de una empresa Tengo que empezar Por las personas De su círculo íntimo ¿Correcto? Y la ley de la proximidad En el reino de los cielos Dice Que nadie llega al padre Sino a través del hijo Yo tengo que relacionarme Con el hijo Para llegar al padre Pero no puedo conocer al hijo Si no tengo una relación Con el padre Y si ustedes me preguntan ¿En qué radica El tema De la maldad? Cada vez la gente Más desesperada Ayer manejaba por Por el sur de Bogotá Y no sé Parece que la gente Anda realmente aburrida Tanto que uno se mete En esa misma onda Y empieza Cuando te cierran Entonces tú también Quieres cerrar No sé Ustedes tal vez no Yo sí Estoy luchando con eso Y te cierran Tú quieres cerrarlo Y quieres bajar el vidrio Y bendecirlo Pero de otra manera Y yo a este tipo ¿Qué le pasa? Trato de obviamente No salirme de mis casillas ¿Pero por qué? ¿Por qué hay tanta Ansiedad? Tanta Incluso maldad ¿Por qué hay tanta gente Haciendo las cosas mal? Yo creo que La mayor bendición Que nosotros tenemos Es que Dios Nos dio una conciencia Y el Espíritu Santo Habla nuestra conciencia Nos dice No vayas por allí No vayas por allá No hagas esto Ten cuidado con eso Pero el ser humano En algún momento Se olvida De que la vida Se trata de un propósito Mucho más grande Que nosotros mismos Y empieza a buscar Su propia voluntad Y empieza a hacer Lo que le da la gana Lo que le place Lo que quiere Y Dios está hablando A nuestra conciencia A medida que vamos Por ese mal camino Y un día Se vuelve Si alguien me pregunta ¿Por qué la gente Se aleja de Dios? Les diría Con toda certeza Que es porque Es muy fuerte Estar haciendo las cosas mal Y escuchar El Espíritu Santo En nuestras conciencias Diciendo No lo hagas No lo hagas No va a salir bien No va a salir bien Entonces apagan la conciencia Y deciden hacer las cosas A su manera Y se van alejando Una y cada vez más De nuestro Señor ¿Se les parece La sociedad En la que estamos viviendo? Apagan la conciencia Necesitamos Definitivamente Una conciencia Necesitamos Una relación Con el Padre Para reconocer al Hijo Y entonces A través del Hijo Poder Ir al Padre Nos llenamos De excusas A medida que Vamos haciendo Las cosas mal Ya una vez Hemos apagado Nuestra conciencia Nos llenamos De excusas ¿Y saben Que es lo peor Que le puede pasar Una excusa? Que se convierta En una buena excusa Y no es que Yo me merezco esto Entramos En creer Que merecemos Las cosas El agradecimiento Es indirectamente Proporcional Al merecimiento Si tú crees Que mereces No vas a ser Agradecido Y si tú eres Agradecido Vas a pensar Que no mereces Absolutamente nada Porque Jesucristo Te lo dio todo Eso está pasando Y por eso Estamos como estamos Por eso La gente Llena de excusas Que se convierten En tremendas excusas Decide Darle la espalda A Dios E ir Tras sus propios deseos Ya Eso obviamente Indica que la persona Que tal De tal manera Acciona Se vuelve Egoísta ¿Y cuál es El principio De todos los males Que estamos viviendo? El egoísmo Pensar en mí Pensar en que Bueno si yo estoy bien A mí que me importan Los demás El rey Ezequías dijo Cuando Dios le dice Mira Te portaste bien Y no van a acontecer Estas cosas sobre ti Sino sobre tu generación Y él dijo Ah bueno por lo menos A mí me va a ir bien ¿Qué me importa el resto? Estoy en la palabra Lo pueden leer Ese es el egoísmo Y eso es lo que ha hecho Que cada vez Las personas se olviden De los demás Y se concentren En sí mismos Ahora lo de Dios Es totalmente inaparente Es así Las cosas de Dios De hecho Yo nunca pensé No tengo ni cara De predicador Ni nada Y nunca pensé Que iba a servir a Dios Porque así funciona En el reino de los cielos De hecho Hay un versículo En Hechos 12 Que comienza Con los apóstoles En la cárcel Con Herodes Acabando con el Evangelio De hecho En ese versículo Parece En las primeras Apartes En los primeros párrafos Parece que el Evangelio Fuese a desaparecer Parece que Herodes Se va a salir con la suya Que estando Pedro En la cárcel Nunca va a poder salir De ahí Pero Aunque lo Inaparente de Dios Funciona de esta manera Que les voy a explicar Funciona Las cosas Comienzan mal Pero luego Terminan bien Y si ustedes Leen el principio El Evangelio Se está acabando Pedro está en la cárcel Herodes Está en su esplendor Pero ese versículo Termina diciendo Que Herodes se murió Porque no quiso Darle la gloria a Dios El Evangelio Prosperando Y Pedro había salido De la cárcel ¿Cuántos han visto Películas donde las cosas Comienzan bien Y terminan mal? Esas películas A mí no me gustan Para nada A mí me gusta Sufrir durante Todo el principio De la película Y lo va a matar Ay se va a salir Se salvó Wow Y al final Todos felices Esas películas Como que digo Valió la pena verla Ahora ¿Por qué personalmente Yo no soporto Ver películas De directores Como Quentin Tarantino? Porque empiezan Supremamente bien Y a la mitad De la película Mataron al protagonista No hay nada Más frustrante Y el cerebro Obviamente Cuando estamos viendo Una película No distingue La realidad De lo que está Pasando en la película Y uno siente Que realmente Estuviera pasando ¿Cierto que sí? Y cuando eso sucede Literalmente Yo digo ¿Qué película Más Mala? Así que Yo sé que Hay muchos aquí Que sienten Que este año Tal vez no comenzó De la mejor manera Sienten que las cosas Se han salido de control Y por eso Para empezar Este mensaje Quería hacer un preámbulo Quiero contar Una historia De cómo algo Empezó bien Pero terminó mal Para ya entonces Avanzar con lo que Creo Dios Quiere que compartan Esta mañana Se trata de El submarino nuclear Un submarino nuclear Que iba a ser probado En el año 1963 De Thriller O La Trilladora El submarino Habían artistas De Obviamente Súper reconocidos En esa época Invitaron celebridades Querían que eso Fuera un acontecimiento Mundial Y el submarino De pronto Empieza a descender Y a medida que desciende Va batiendo Un par de récords De profundidad Y bate uno Otro Va sumergiéndose Un poco más Nuevos récords Pero de pronto Un error En En la Un par de tornillos Que no habían sido Soldados Como Como debía ser Hace Que la presión Externa Empiece A ganarle A la presión interna Tanto Que dice Que dice Que lo En las palabras De narrador Lo estripó Como si fuera Una lata De gaseosa Como cuando Tenemos una lata Vacía Y Ningún Sobreviviente Iba más o menos A 500 metros Cuando No quedó Absolutamente Nada Después de esa Implosión Y yo creo Que eso Lo que nos pasa Como sociedad Apagamos nuestra Conciencia Y entonces La presión Externa Empieza a Becer Esa presión Interna Y a pesar De que a veces Las situaciones Que vivimos Son Efímeras No sé Sencillas De resolver Nos abruman Tanto Que terminamos Incluso a veces Hasta postrados En una cama Vieron a Elías Cuando Después de haber Vencido O Demostrado Y haber hecho Que murieran 450 Perdón Los profetas De Baal Vieron como Jezabel Dice Que así Me haga Dios Los dioses Ella no creía En Dios Que así Me hagan Los dioses Y me añadan Si mañana A esta hora Elías Tisbita No estás Muerto Elías Se asustó Tanto Que salió Corriendo Y se metió En la cueva Por un par De días ¿Qué pasó Ahí? La presión Externa Venció La presión Interna Era una hormiga Amenazándola Pero el miedo De Elías Hizo que Él viera Esa hormiga A través De una lupa Y sintiera Que era Un enemigo Que podía Derrotarlo Por completo Cuando En nuestras Familias Tenemos Líos Internos Esa presión Empieza A dividirnos Y hay chismes Dentro de la familia No Que viste Que no saluda Y que se cree Y esta Se fue para Estados Unidos Y nunca volvió a llamar Ya yo no Yo no sé Que ya Crecimos Siendo primos Desde No sé O sea Nos conocemos De pequeños Han visto algo así Y eso empieza A dividir las familias Pero que pasa Cuando Hay algo Externo A la familia Cuando hay una presión Externa Como una enfermedad En un ser querido Eso termina Uniendo a la familia ¿Correcto? Los chismes Y todo lo que viene De adentro Termina Dividiendo la familia Las eventualidades Los procesos Lo que Dios permite En la vida De ciertas personas Hace que las familias Se unan Muchísimo Más Y por eso Yo creo que el proceso Es la materia prima Que Dios usa Para que Para potenciarte Para hacer que No sé Saques todo ese potencial Para forjar tu carácter Ya vamos a hablar Un poco del carácter Eso es lo que Dios usa Pero también Si Apagamos nuestra Conciencia Ese proceso Esa eventualidad Lo que va a hacer es Apachurrarnos Como una lata De gaseosa Por eso hay un versículo Que dice Mayor Es quien está en ti Que aquel Que en el mundo está Tú sabes Tú sabes Cómo evitar Que la presión Externa Venza Tu presión Interna Cuando Jesús Está en tu corazón Cuando tú Escuchas A la conciencia Aquella conciencia A la que el Espíritu Santo Habla No hay forma De que esa presión Interna Que Jesús Crea dentro de ti Pueda ser vencida Por la presión externa Esa es la clave Eso es lo que pasa Con Con muchos De aquellos Que apagaron Su conciencia Que como ya no tienen A Jesús Ya cualquier cosa Los vuelve Los paraliza Por completo Los saca De circulación Decía que Mi sueño Eso lo dije La semana pasada Para el que no vino Decía que mi sueño Era ir a Cajicá Donde mis primos A quedarme allá Viviendo el resto De mis días Que pensaba Que no necesitaba A mi papá Y a mi mamá Era un muchacho De siete años Ocho años Tal vez Un niño Creía que eso Era Disney Que allá No sé Íbamos a ver Películas A jugar fútbol Todo el día A comer Pizzas Perros calientes O sea Eso iba a ser Lo máximo Para mí Sin embargo Después de estar Tres días allí Me hacía Tanta falta A mi papá Que al cuarto día Tuve Lo conté La semana pasada Al cuarto día Tuve que llamar O decir No sabía cómo llamar Pero sí Sabía cómo llorar Para que otro llamara Y le tuve que decir A mis tíos Que llamaran a mi papá Porque no aguantaba Esa falta Que él me hacía Y a veces Decía también Que las personas Tenemos Esa necesidad De que Dios Se instale En nuestro corazón Pero no lo saben Muchos de ellos No lo saben Muchos de ellos Se acostumbraron A vivir Con ese vacío Que solamente Puede Dios llenar Y lloran Desesperadamente Viven ansiedad Viven En todo tipo De situaciones Y todo se debe A que no A que no saben O ya No recuerdan Lo importante Que es tener a Dios En el corazón Eso es lo único Que va a hacer Que nuestra presión Interna Sea mucho mayor Que cualquiera Que sea la situación No importa cuál sea Esta situación Pues no nos pueda vencer Por eso dice Que hay personas Que edifican Sobre la arena Otros edifican Sobre la roca Eso es edificar Sobre la roca Porque Jesús prometió Es una promesa No es la más alentadora De las promesas Pero es una promesa Dice que vendrán Tormentas En el mundo Tendréis aflexión Dijo Pero confiad Que yo He vencido El mundo La presión externa Y la presión interna Son como el colesterol Bueno y el colesterol malo Aunque no hay colesterol malo Todo el colesterol es bueno El problema es el exceso De colesterol Eso ya los médicos Lo saben Pero si regulamos El colesterol bueno Con el colesterol malo Si hay una buena relación Entre ambos Nuestro sistema cardiovascular Va a agradecernos Toda la vida Lo mismo pasa Con las presiones Por eso Recuerda esto Las presiones O te derriban O te potencian Hay una señora Que lamentablemente Perdió a su hijo Porque alguien Mientras texteaba Y manejaba Lo atropelló Ella pudo haberse sumergido De hecho lo hizo Hay una etapa de duelo Eso es Eso es obviamente Algo natural Algo que Que debe ocurrir Para que la persona Pueda sanarse Por completo Y después de la etapa De duelo Ella se dio cuenta Que esa tormenta Que Dios había permitido La podía potenciar Y decidió crear Una fundación Para que más Para que no más Personas Para que no sigan Muriendo personas Por causa De alguien Que decide Textear Mientras maneja Y salen a las calles Y han salvado Miles De vidas Solamente Estando pendientes En los semáforos En las calles El que textea Le ponen un mensaje Mira Mi hija perdió la vida Porque alguien como tú Iba haciendo lo que hace Y eso potenció Algo Que de otra manera Ella no hubiese hecho Recuerdo Que un día estaba En Punta Cana Nosotros pagamos Muy poco Por ir allí Al ser locales O yo vivir allí En República Dominicana No nos cobraban mucho Pagamos no sé Diga usted 500 dólares Por tres noches O algo Pues Nos movieron Una suite De 11 mil dólares Porque me querían Vender algo Que no va a entrar En detalles Y yo digo No lo voy a comprar Pero bueno Yo recibo Lo que me den Ellos juraban Que me iban a convencer No lo hicieron Me movieron Una suite De 2 mil 500 O 3 mil dólares Por noche Después de que Solo habíamos pagado Como 100 dólares Por noche En total No recuerdo Cuánto Exactamente Y recuerdo Que estando allí A las 11 de la noche Me dio Un terror Porque Sentía que estaba Enfermo No me sentía bien Y quería salir Corriendo al hospital A las 11 de la noche Me voy a morir Me voy a morir Yo me voy a morir Me voy a morir Mi esposa obviamente No me va a dejar salir A esa hora Se para En la puerta De la entrada Como el ángel Gabriel Con la espada Desenvainada Me dice Incircunciso Si sales por esa puerta Te circuncido De aquí para arriba O te calmas O aquí vamos A tener un problema Que lo que vas a hacer Puede causar un accidente No sé O sea Mira como estás La presión Externa Estaba venciendo Mi presión interna Estaba venciendo La confianza Que tenemos en Jesús Algo me hacía pensar Que si no salía A esa hora Me iba a morir Y yo sé que Tal vez Eso me pase a mí Tal vez soy extremista En casos Pero quiero mostrarles Como una persona Que se supone Que después de 16 años Estando en el Evangelio No debería estar pasando Por eso Eso fue hace como dos años No debería estar pasando Con eso Puede pasar El que mire Que esté firme También está ahí Escrito en la palabra Que mire Que no caiga Me llené de miedo O me llené De preocupación Y ansiedad Yo creo que el miedo Es algo natural El problema es cuando Permitimos que ese miedo Se quede arraigado En nuestra vida Si a mí un ladrón Me va a atracar en la calle O sea Obviamente Mi instinto Es llenarme de miedo Y tratar de Se sube el cortisol La adrenalina El cuerpo se prepara Para seguir corriendo Y obviamente Eso me permite Reaccionar ¿Correcto? Ese es el miedo Y gracias al miedo Pues podemos Podemos lograr Ese tipo de cosas Porque fisiológicamente Ocurren Cientos de No sé Reacciones internas Que permiten Que yo pueda Estar más alerta Ahora ¿Qué pasa si después De que el ladrón Gracias a Dios No me logra atracar? Yo me salí Con la suya Yo me meto En mi casa Y digo Yo no voy a volver A salir de aquí Porque es que Me pueden volver A atracar Y entonces La preocupación Se te convierte En ansiedad Ese es el problema Es el problema De la desconfianza En el Señor La preocupación No vacía El mañana De su tristeza Pero si vacía El hoy De su fuerza Y yo sé Que muchos Aquí están cansados Y que ya no saben Qué hacer Están ansiosos Y dicen Ya yo No aguanto más Yo sé que hay muchos Aquí que han dicho Señor Yo quisiera Que tú vinieras pronto Las situaciones Se me han salido De control Y yo creo Que es Un momento Y ahorita Vamos a orar Para Para volver A recuperar Esa presión interna A medida que Dios Toma nuevamente El trono De nuestro corazón Yo sé que los procesos Nos potencian Pero Hay muchos que dicen Mira este proceso Ya no me está potenciando Este proceso Lo que está haciendo Es que Yo no quiera salir De mi casa Salgo con temor No me siento bien Me siento terrible No sé con quién hablar No tengo con quién hablar Nadie me va a entender No sé a quién decirle Siento que Cada uno tiene sus problemas Siento que voy a molestar Pero lo importante O lo impresionante Seguir en los caminos De Dios Es que Cada vez que Dios Te quita algo Que para ti sea valioso No es valioso Para Él Y si no es valioso Para Él No es valioso En realidad Esa es nuestra Realidad Cuando confiamos En Dios El método De selección De Dios A la hora De permitirnos Procesos No se basa En lo que nosotros Queremos No se basa En lo que nosotros Anhelamos Se basa En que Él murió En una cruz Del Calvario A pesar de ser Una persona Perfecta Sería injusto Si el método De selección De Dios A la hora De procesarnos Fuera según Nuestras acciones O nuestros logros Pues sería injusto Que Jesús Hubiese tenido Que morir A los 33 años Injustamente ¿Qué creen ustedes Que pasó? Me está mirando raro No estoy regañando A nadie Por si acaso Lo quiero hacer Que reflexionemos En No sé Como iglesia Y al final Quiero que Que hagamos Una oración Y que sepamos Que en Dios Hay esperanza De hecho voy a hablar En breve De la esperanza Pero Antes de eso ¿Qué creen ustedes Que pasó con Pedro Cuando vio Que Jesús Iba camino A la cruz Del Calvario Se desesperó Yo creo que dijo Ay Esto es DMG O alguna cosa Me robaron Esto Me engañaron Yo todo Se lo Se lo di Se fue con todo Y parecía Que el enemigo Se iba saliendo Con la suya Yo no creo Que María Mientras vería Morir a su hijo Decía Que bien lo estás haciendo Dale Ánimo Lo haces muy bien Yo no creo Que eso fue Lo que pasó Con María María Estaba ahí Llorando Por su hijo Yo soy padre Y yo sé Lo que Es amar A un hijo Ahora Yo sé Que las madres Saben mucho más Lo que es Amar Alguien que Una criatura Que salió De su vientre Y verlo Morir No creo Que Le quitara A ella Pues todos Esos sentimientos A pesar de que Ya se le había Dicho de antemano Gabriel le había Dicho mira Van a ser de ti El Mesías ¿Correcto? Pero que pasa Después de que Jesús resucita Que el diablo Que parecía Que se había Salido con la suya Pues Lo único Que había hecho Era potenciar A que Jesús Lograra Lo que logró Y es que Nosotros pudiéramos Estar aquí hoy Tenemos una oportunidad En la vida Porque Dios Nos dio una oportunidad Nos dio el relevo Para que nosotros Pudiéramos correr Después de lo que Él hizo Así que El método De selección De Dios Se basa Y está Personalizado Eso es una gran bendición Es como un plan nutricional Que Dios te hace Aunque la vida Pareciera lineal Es altos Y bajos Procesos Que Dios De manera personalizada Como un entrenador Personal Que quiere forjar Tu carácter Preparó de antemano Para que tú Puedas cumplir El propósito ¿Lo haces o no lo haces? Si Dios te quita Algo valioso Repito Es porque Aunque para ti Eso sea valioso Para Él Nunca lo he sido Ahora saben Lo impresionante Del carácter Hay gente que dice Uy esta persona Tiene un carácter fuerte Eso no es tener Carácter fuerte Eso es tener Un temperamento No manejado No controlado Carácter Es lo que Tú haces Cuando nadie te ve Carácter Es no pasarse Un semáforo A las 10 de la noche A pesar de que No hay policías De tránsito Eso es carácter Y el carácter Es sumergible A profundidades Mucho más allá De 500 metros Y cuando tú Tienes carácter Porque Jesús Está en tu corazón No hay presión externa Que pueda vencer La presión interna Que está en ti Eso es carácter Y por eso Dios hace Procesos personalizados A tu medida Como No sé Ese sastre Que hace Un traje A tu medida Hecho de la Mejor manera Con los mejores Materiales Para que tú Puedas forjar Tu carácter Te van a contratar Por el talento Pero si no tienes Carácter Te van a despedir Por el carácter Porque el talento Te abre puertas Muchísimas gracias Pero el carácter Te las mantiene Abiertas ¿Y qué pasa Cuando yo no quiero Hacer lo que tengo Que hacer? Hablamos de la Procastinación Es el asesino Número uno De la serotonina No sé Si no han visto El mensaje No quiero abundar Mucho Está allí en internet Pero cuando Procastinas Asesinas la serotonina Que es el neurotransmisor Que te hace sentir Bien por más tiempos O por tiempos Más prolongados Que la dopamina Lo mencionamos La vez pasada Pero cuando no Quieres hacer las cosas Porque no hay serotonina No hay dopamina No hay nada Que te impulse ¿Qué hago? Y ahí es que Debemos recordar Que el comportamiento Transforma El pensamiento ¿A qué vino Jesús? A transformar Nuestra manera De pensar Él no vino A acabar con la pobreza A acabar con las enfermedades De hecho dijo A los pobres Siempre los tendréis Algunos dicen Que no los puedo sanar Por la incredulidad De ellos Está ahí en la palabra O sea que su intención No era ni sanar A todo el mundo Ni hacer millonario A todo el que pudiera Ni acabar con la pobreza Su intención era Cambiar nuestra manera De pensar Y eso es En otras palabras Lo que quería Jesús Era forjar Nuestro carácter Hijo mío Dame tu corazón Porque de él Mana la vida ¿Qué es lo único Que le interesa A Dios de ti? Tu corazón Para él Forjar tu carácter Eso es lo único Que le interesa Por eso Cuando no quieras Hacer algo Recuerda que El pensamiento Es transformado Por mi comportamiento Yo no quiero hacer algo Y entonces Me obligo a hacerlo Para que a medida Que lo voy haciendo Por eso se habla De un hábito En 21 días Que yo creo Más bíblicamente Se habla de 40 días Para transformar Un pensamiento Un comportamiento Por eso Jesús Por eso Jesús decía Que eran 40 días En el desierto 21 días Dicen los de aquí Yo me voy más Por el Señor 40 días Haciendo algo Que no quieres hacer Vas a lograr Que se convierta En un hábito Empiezas a transformar Tu pensamiento Pero esta generación Quiere todo fácil De hecho Yo pertenezco A una generación Que le tiene miedo A los papás Y le tiene miedo A los hijos Mis hijas a veces Me hablan Que yo digo Mi papá a mi vez Se volteó al mascadero Como coloquialmente Él decía Y cuando yo interrumpía Un grupo de adultos Hablando Ahora nuestros hijos Yo no sé qué pasó No sé O sí sé qué pasó Bueno alguien dijo Que lo leía No recuerdo el autor Pero dice que Tiempos fuertes Crean hombres fuertes Tiempos Hombres fuertes Crean tiempos buenos Tiempos buenos Crean hombres débiles Y hombres débiles Crean tiempos difíciles Tal vez Eso es lo que está pasando Hablaba con Una persona Mientras estaba En un tratamiento médico Hace un par de días Y era una niña De unos 18 años Estaba allí con su mamá Y estaba totalmente Deshidratada Pero hablando con ella Nos dimos cuenta Que su problema Era la presión externa Que estaba Venciendo su presión interna Porque la sociedad La estaba obligando a eso La estaba llevando La estaba arrinconando Ella decía Que le gustaba más Vivir en el mundo virtual Porque en el mundo virtual Te reconocen instantáneamente Te gratifican Instantáneamente Te dan muchas cosas Que tal vez En el mundo real Tu mamá no te da Tu papá Mientras allá Le estaban diciendo Tienes 20 likes Acá la mamá Mira atiende la cama No tendiste eso Párate Esta no es hora de dormir Entonces por eso Nuestros hijos Les gusta en ocasiones Si no tienen Una buena presión Interna Sembrada por nosotros A través de la palabra De Dios Les gusta estar En la virtualidad No quieren Enfrentarse a este mundo En la virtualidad Se pueden esconder Mucho más Más fácil Pueden hacerse Pasar por no sé Apuestos Esbeltos 6-5 Las mujeres No sé 90-60 220 No sé Y por eso Hay muchas personas Inmersas En lo virtual Ahora Lo terrible de eso Es que fuimos hechos Para vivir En sociedad Eso de las reuniones Virtuales No funcionan De hecho Como iglesia Yo los exhorto A que vengan Todos los domingos No que yo lo veo virtual Eso no funciona Tal vez alguien Tenga una palabra Para ti hoy O tal vez alguien No sé Soñó contigo hoy Que Dios Le está mostrando algo Y te vas a perder O de una bendición O de una advertencia Porque crees Que la virtualidad Es lo que viene Después del COVID Para quedarse Pero no es así Estamos hechos Para abrazar Para soportarnos Los unos a los otros A medida que forjamos A medida que forjamos Carácter Podemos ayudarnos Los unos A los otros Y estando con esa muchacha Virtualmente Y su madre Virtualmente Nunca hubiésemos Podido hacer nada Por ella Y le decía Mira Fisiológicamente Obviamente tienes Que hidratarte bien Le expliqué Cómo hacer un protocolo De hidratación Pero le decía Tu situación Está aquí No está en lo físico Lo físico Simplemente está reflejando Cuán terrible Está Tu parte emocional Y ella empezó A entender Y empezó a reconocer Y decía Sí, ya Es difícil Les digo aquí Algo entre nosotros Espero que esto No salga Pero yo le digo A mi hija Le digo Siempre en la salud Le digo Wow, que linda estás Y después le digo Uy, pero estás feita Estás gordita ¿Por qué lo hago? Porque allá Se lo van a decir De mala manera afuera Yo tengo que O sea, afirmarla Obviamente Pero también le digo Que estás gordita Aunque no lo está Para que cuando alguien Venga y le diga Que estás gordita Decía Ah sí, mi papá Me lo decía Eso no A mí qué me importa Realmente Lamentablemente La sociedad Es cruel Despiadada Y cuando no necesite Nada de ti Te va a dar una patada Lo dije la semana pasada En un lugar Que empieza por té Y termina en Trasero Y tenemos que darle Esas herramientas A nuestros A nuestros hijos Ahora Dije que iba a hablar De la esperanza Ya casi culmino Lo más valioso Que Dios nos da Es esperanza Yo sé que para muchos El año ha terminado mal Pero tenemos En Dios la esperanza De que las cosas Aunque empiecen mal No acaban Hasta que terminen bien Esa es nuestra fe Esos Los apóstoles Sabían que todo Iba a terminar bien Y por eso Mientras Esteban Era apedreado Él miró al cielo Porque él tenía Esperanza Y sabía que Se iban a abrir Los cielos Para él Pedro dijo Yo no soy Según Josefo Pedro fue crucificado Boca abajo Porque él decía Yo no soy digno De ser crucificado Como mi Señor Él sabía Que tenía esperanza Ahora piensa en esto Si no tienes a Dios No tienes esperanza No tienes carácter No tienes Tienes la conciencia Apagada Y vas a ir rumbo A un despeñadero Piensa en esto Pedro Sabía En quien Había creído Pedro Sabía que las cosas Iban a terminar bien Pero ya no estaba ansioso Es muy diferente El Pedro Que sintió Que Jesús Lo había engañado Que le había hecho Promesas que no había Podido cumplir Al Pedro Que después decía Que me metan preso No me importa Esperanza ¿Saben que me Hizo pensar Mucho de la pandemia? Yo sentía Que la pandemia Era Un tiempo Donde Dios Puso el mundo En cámara lenta Para que nos diéramos Cuenta de cosas Que no nos habíamos Dado cuenta Así como en Punta Cana Yo estaba en una suite De no sé cuántos miles De dólares Que no había pagado Y no me merecía Pero estar preocupado Me hizo olvidarme De lo bendecido Que era Por algo Que nunca sucedió Así Muchas personas Sin esperanza Tuvieron que pasar A una UCI Yo creo que Fue terrible Para muchos Haber ido A UCI Y alejarse De sus familiares Por cuatro o cinco días Para después morir Yo creo que eso fue Desesperanzador Totalmente Ahora imagínense Sin Dios Porque con Dios Quien se enfermó De COVID Sabía que no iba A volver a ver A sus familiares Por un momento Por lo menos En esta tierra Pero después Los iba a ver En el cielo Pero el que no Tenía a Dios Yo creo que se murió Más de desesperanza Que de cualquier otra cosa Yo tuve familiares Que murieron De esta manera La ventaja De ellos Es que Creían en Dios Creían que nos íbamos A reunir Que se adelantaron Un poco Hacia la eternidad Es cierto Pero tenemos La esperanza De que vamos A estar allí Tenemos la esperanza De que los vamos A volver A ver Dios Nos ha dado Esa gran bendición De tener esperanza En Él Si las cosas Comenzaron mal Hoy vengo A decirte Que van a terminar bien Porque esa es La promesa Que Dios Nos dejó Él no prometió Que las cosas Nos iban a salir bien Desde el principio Y gracias a Dios No 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 empiezan bien Y terminan De una mala manera Imagínense que Fuera así Como las películas Eso sería Terrible Yo me perdí Todo el Esa gran bendición Por estar Ansioso Y preocupado A veces nos da Ansiedad Porque queremos Más Porque sentimos Que nos va a faltar Porque sentimos Que no podemos Controlar Algo Que se salió De control Porque no Hacemos una lista De esas cosas Que podemos Controlar Y hacemos Una lista Al lado De las que No podemos Controlar Y empezamos A hacer Lo que podemos Hacer Y oramos Por lo que No podemos Hacer Eso sería Mucho más Sencillo Y eso Mantendría Esa 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 presión Interna Que tanto Le hace Falta A nuestra Sociedad Decía La semana Pasada Que según Si nos Apegamos Muy bien Al significado De la palabra Arbitrario Dios viene Siendo Arbitrario Arbitrario Hago lo que Quiero Y no le Pregunto A nadie Ahora ¿Cuál La diferencia Entre una Persona Arbitraria Y un Dios Que hace Lo que Quiere Y no Le Pregunta A nadie Aunque Él a veces Pregunta Pero hay veces Que simplemente Lo hace Y punto Por encima De quien Perfecto Él no se Le va A salir De control Una persona Arbitraria Mete la Pata Y entonces Se lleva Todo el Mundo Por delante Esa es La gran Diferencia Ahora Dios Puede Hacer Lo que Quiere Y muchas Veces Si si Quiera Preguntar Pero la Pregunta Es Bueno Imagínense Que fuera Arbitrario Y malo Eso Sería Terrible De hecho Yo siempre Digo Que yo Prefiero Un presidente Hablo De Pero Yo prefiero Un presidente Un primer Ministro Malo Y un Dios Bueno Y no viceversa Cierto Dios hace Lo que Quiere A veces No pregunta Es Todopoderoso Pero es Maravillosamente Bueno Porque Miren cuando Las personas Me han hecho Cosas que no Me agradan Yo me enojo Con ellas Pero no Lo hago Con Dios Porque yo Sé que ellos Lo hicieron Porque las personas Tienden a Ser egoístas De otro tipo De cosas Pero Dios Usa eso Para nuestro bien Entonces yo digo Wow Este es sinvergüenza De verdad Incircunciso Impío Lo quiero ahorcar Pero digo Gracias Dios Porque yo sé Que tú de esto Sacas provecho Y yo sé Que tú esto Lo permites Porque siendo bueno Quieres forjar Mi carácter Oh Me suele enojar Muchísimo Con personas No Y este porque Me hace esto Pero siempre Vuelvo al otro lado Y digo Gracias Dios Porque tú eres maravilloso Y aparte de eso Es todopoderoso Me sorprendí a ver De hecho el universo Fue creado a 300 mil kilómetros Por segundo Esa es la velocidad De la luz A esa velocidad Dios creó el universo ¿Cuándo ha visto usted Un arquitecto Creando algo en movimiento O un ingeniero? No lo hay Nuestro Dios Es impresionante Y veía hace poco Una mamá Ella Practica calestenia Y estaba haciendo O sea Esta piel Lo tenía por aquí arriba Las manos en el piso O sea Estaba haciendo una locura Y está embarazada Su hijo Está haciendo O se está gestando En su vientre A pesar de que Ella hace todo ese tipo De movimientos Intente usted Construir una Una iglesia O un edificio En movimiento así Ese es nuestro Dios Cuando respiramos 300 trillones De células Perdón 30 trillones De células Se alimentan De oxígeno No hay una Que no pueda No reciba oxígeno Pero se muere Simplemente Ese es nuestro Dios No solamente Es bueno Sino que es impresionante Y es todo Poderoso Esa es nuestra esperanza Esa es nuestra fe Cuando sabemos Que Él es así Tenemos a Jesús En nuestro corazón Tenemos la esperanza Hay una historia Que es la historia Del club De los 99 Y es la historia De un rey Él tenía un empleado Y el empleado Era feliz El rey No lograba ser feliz A pesar de que tenía Mujeres De pronto por las suegras No sé Poder Salomón tuvo mil suegras ¿Sabían ustedes? Por eso era el hombre Más sabio Sobre la tierra El rey tenía poder Mujeres Todo lo que un hombre Pueda desear Y no era feliz Y este tipo Que si era feliz Con una mísera De salario Que le pagaba Hacía sentir al rey mal Le hablaba a la conciencia Diciéndole Mira se puede ser feliz Con mucho menos De lo que tú crees Que se necesita Para ser feliz Y este rey Incómodo Contrató O le dijo A uno de sus siervos Mira necesito dos cosas La primera Que me averigüe Es porque este Sinvergüenza es feliz Me hace la vida De acuadrito Saber que él es feliz Y yo no Y lo segundo Es que hagas algo Para que de ahora en adelante Su vida se convierta En una vida infeliz El siervo El siervo Logró las dos cosas La primera Obviamente recibiendo La respuesta Hoy habla con el rey Le dice Mira Él dice que él es feliz Porque él es conforme No conformista Él se conforma Con lo que tiene No es conformista Él quiere más Pero mientras tanto Agradece Porque no se siente Merecedor Porque sabe que Todo lo que recibe Es por gracia Entonces todo lo que tiene Ahora lo agradece ¿Le gustaría más? Sí Pero mientras tanto Está feliz Con lo que tiene Y la segunda rey Quiero contarte Que a partir de mañana Ya no va a ser feliz Porque Logré que Le enviaran Cien monedas Pero que en el camino Se perdiera una Cien monedas de oro En el camino Se perdiera una Y él lo va a saber Le van a llegar Noventa y nueve Y cuando le llegaron Las noventa y nueve monedas El tipo decía ¿Y dónde está la cien? Yo necesito las cien monedas Porque no voy a ser feliz Y empezó a trabajar Horas extras Empezó a dedicarle su vida A conseguir esa cien Esa moneda que faltaba Descuidando su familia Descuidando su felicidad Descuidando todo lo que tenía Se volvió una persona infeliz Por tratar de buscar eso Que no le hacía falta Pero que alguien le hizo sentir Que necesitaba Contentos Pero no conformes Estamos contentos Con lo que Dios nos ha dado Yo no me merezco Absolutamente nada Yo tenía No sé Que viajar No, yo no tenía Que viajar Y Dios me puso En primera clase En esta vida O en este paso Transitorio por la vida Y eso es motivo De agradecimiento No me merezco nada Y me ha dado mucho más De lo que tengo Y por eso entonces Soy agradecido Y lo que pasa Es que cuando Nos dejamos vencer Por la presión externa Entramos en un hoyo Donde hay más personas Pero lamentablemente No vamos a poder ayudar A nadie A menos que salgamos De ese hoyo Nadie ayuda Desde el dentro del hoyo Siempre pueden ayudar Desde fuera del hoyo Pero para eso necesitamos No dejarnos vencer Por la presión Yo quiero Yo quiero que nos pongamos De pie Gracias a Dios Por la conciencia Gracias a Dios Porque Él es nuestra esperanza Gracias a Dios Porque es un Dios bueno Yo creo que esto Son recursos muy No solo escasos Sino valiosos Son muy valiosos Como para simplemente Quedarnos con ellos Decía que Quien cae en el hoyo No puede ayudar a los demás Y yo creo que Alguien Ese es lo Lo ideal Por más fuerte Que sea Cualquier situación Que pueda estar atravesando Mientras atraviesa Esa situación Esa situación Debe hacer lo que Nuestro Jesús hizo Él estaba más pendiente De los demás Que de sí mismo Él sembraba Mientras esperaba La resurrección O ser resucitado Por el Padre Y mientras podemos Mientras pasamos Procesos Podemos ayudar a otros Si no estamos logrando Algo para nosotros mismos Si tenemos situaciones De salud Vamos a ayudar a alguien A que recupere su salud Si estamos pasando Una situación económica Vamos A ayudar a otro Con lo poco que tengamos Porque yo creo que No es que la gente No tenga No tenga Porque no tiene para dar Sino no da Pero no da Porque no tiene para dar Sino no tiene Porque no da Eso es lo que yo creo Incluso la viuda Dio Todo su sustento Dos moneditas Lo que hoy serían Como no sé Diez pesos Y no sé si existe Esa moneda Dios dice que ya dio Mucho más que ellos Podemos ayudar a otros En medio de nuestra situación Si hay alguien aquí Que no se ha casado Y está esperando casarse Ore para que otra Persona se case Podemos Sembrar Mientras esperamos Podemos tener esperanza Para darle esperanza A otros Y culmino con esta historia Esta historia Es la historia De Dr. Yasso Es una historia real Tengo una amiga Que asiste a la iglesia Donde yo voy Allí en Santo Domingo Y ella pertenecía A este grupo De Dr. Yasso Ellos se encargan De ir A lugares Donde hay niños Moribundos Hacerles No sé Creer que Todo eso Es diferente Y cuando llega allí El niño está conectado A una cama Pero yo le dice Mira esta es tu nave espacial Estás a punto De iniciar un viaje Vas a ir a un lugar Mejor Y entonces ellos Hacen toda la escenografía Vestidos de payaso Doctor Yasso Lo pueden buscar Y empiezan a Alivianar Las cargas A ese niño Que ya está sufriendo Demasiado Para la edad que tiene Con esa enfermedad Terminal Ellos dedican Mucho tiempo Y recursos A hacer que esta Vida de estos niños Sea mucho más llevadera Por lo menos Mientras están aquí Y ella me dice Que hay momentos En los que Ella Le está diciendo Al niño Mira ya estás En tu nave Ya estás saliendo Y no se aguanta Las ganas de llorar Y tiene que salir Y ya están preparados Para eso Saben que eso va a suceder Y viene otra persona Y la reemplaza Si ayudan unos a otros Para ayudar a alguien A que pueda llevar Mucho mejor Las cargas Si pueden No sé Yo creo que para eso Dios nos ha dado Tanto Yo sé que no es fácil Pasar proceso Yo mismo a veces siento Que quisiera Que Dios viniera Pero es egoísta Pensar así Porque si viene hoy Tal vez yo Me vaya con él Y los demás Que no conocen De Dios Yo creo que Hay muchos allá afuera Que son como estos niños Que tal vez no tengan Un cáncer terminal Pero tienen un vacío Tan grande en el corazón Que nosotros Animándole su vida Y ayudándolos Podemos hacer cosas grandiosas Por esas personas Hay un momento En que ya El niño muere Los papás No son capaces De desconectar la máquina Aunque el niño muera No hay Legalmente En algunos países No se puede desconectar La máquina Y son estas personas Las que tienen que ir Y apagarla El papá dice Yo no puedo Yo sé que mi hijo Tal vez no está Pero no aguanto Esto que me está pasando Podemos ayudar a otros Podemos ayudarles A que Ese trono vacío Se ha habitado Por nuestro Jesús Para que la presión No lo siga venciendo Ese cáncer terminal Que se llama ansiedad Está matando Miles Y millones de personas Diariamente Podemos hacer algo Podemos dejar de Ocuparnos Tantos de nosotros No estamos tan inmersos Orando por nosotros mismos Por nuestras necesidades Que nos olvida Se nos olvida Que hay gente allá afuera Que nos necesita Esta silla Esta silla Tiene un nombre Esta silla Tiene un nombre Aquí debería haber Una persona De nuestra familia Y no está hoy Y no está hoy Porque a veces Nos preocupamos demasiado Por esas pequeñeces Que nos pasan Esta silla Tiene otro nombre Y no estoy Juzgando a nadie Porque a mí también Me hace falta Hacer el trabajo Que tengo que hacer A ver Se me olvida a veces Que tengo que olvidarme De mí mismo Para concentrarme En los demás Yo quiero que oremos hoy Le pidamos a Dios Que nos ayude A recuperar Esa presión interna Que tal vez Se nos ha ido Para que podamos Entonces Usar esta esperanza Para ayudar A los demás Vamos a ponerle Nombres Mientras oramos A estas sillas A veces también No sé Nos caen mal Algunas personas Y Ay no me gustaría Que él viniera Aquí a la iglesia Porque No se lo aguanta Absolutamente nadie Pero esa persona También Necesita de Dios Hace poco Alguien se molestó Porque Hay un muchacho Al que Al que yo he tratado De ayudar Y mete la pata De una otra vez Cayó en la cárcel Cayó en las drogas Le robó a la mamá Dijo que la mamá Se había muerto Todo por conseguir dinero Y él de vez en cuando Me llama Me dice Mira Yo quiero cambiar Yo sé que tú Ya no me crees Pero yo necesito Cambiar Y esa persona Se molestó Porque yo le cogí El teléfono Una vez más Yo no sé Cuando él va a estar Listo para cambiar Pero si tengo que Estar ahí Pendiente En todo momento Que él me necesite Porque va a haber Un momento En que definitivamente Lo va a hacer Él quiere cambiar De corazón Pero yo sé Que le cuesta Yo sé que la presión Interna de él Es mucho más Débil Que la presión Externa del mundo Y eso tal vez Hace que él Quiera pasar Ciertos procesos Por alto Y no hacer Lo que la mayoría De nosotros Hemos tenido que hacer Para alcanzar Medianamente Lo que Lo que hemos Alcanzado No podemos juzgar No podemos olvidarnos De que tal vez Esa persona No tuvo la misma Oportunidad Que nosotros Yo pensaba ayer Mientras pasaba Por un barrio Muy al sur De Bogotá Donde había gente No sé Se veía De aspecto Peligroso Yo decía Si yo hubiese nacido Aquí Yo hubiese sido O igual O peor Que muchos delincuentes Que están en ese barrio Porque al final Desde pequeños Nos van formando Nuestros padres Nuestra sociedad Pero que pasa Cuando un padre Abandona la familia Y un hijo Tiene que crecer Su madre muere Y el hijo Tiene que crecer Y echar para adelante A pesar de la situación Muchos no van a lograr Pasar del otro lado Porque no tuvieron Las mismas oportunidades Y si tenemos Esas oportunidades Es porque Dios Nos la ha dado Y es demasiado valioso Como para que Simplemente Nos encarguemos De nosotros mismos Yo quiero que haremos hoy Padre yo te doy Gracias Señor Que Tú eres maravilloso Jesús Gracias por ese recurso Tan preciado Que nos diste Que se llama esperanza Es eso que los impíos No tienen Señor Pero que Tú nos diste Para que podamos Multiplicarla La esperanza Se multiplica Se siembra Y se esparce Para que otros Puedan tenerla Señor Ayúdanos A entronarte En nuestro corazón Que podamos Señor Recuperar A nuestro Jesús Para que nuestro corazón Tenga la presión Necesaria Y podamos aguantar Esta presión Que nos hacen Y podamos entonces Ser de bendición Para nuestros hijos Para nuestras familias Para muchos Para nuestra familia De la fe Señor Gracias Dios Dile ahí donde estás Espíritu Santo Lléname ahora Señor Lléname de Tu presencia Yo quiero Que si he perdido Presión Señor Si los milivares De la presión interna De mi corazón Han bajado Señor Yo quiero que hoy Tú vengas Llevándote toda ansiedad Toda carga Señor En el nombre de Jesús Y pueda yo recuperar Esa presión interna Gracias mi Dios Gracias porque No me quedaré Con esa esperanza Sino que La tendré para dar Esperanza a los demás Señor Gracias Señor Llénanos ahora Jesús Llena a cada persona Señor Cada necesidad puntual En esta hora Señor Yo te pido Que seas Tú llenándola En el nombre poderoso De Jesús Ahí está la presencia De Dios Gracias Jesús Sopla Señor Sopla a cada persona Que puedan sentir Esa paz En medio De tanta situación Señor Que puedan concentrarse En otros Órale ahí donde estás Dile Señor Ayúdame A concentrarme En otros A medida que voy pasando Mis procesos Señor Ayúdame a alivianar La carga De otras personas Gracias mi Dios Gracias porque Al final será Mucho mejor Lo que vendrá Y en Ti Estamos completamente Esperanzados Gracias Jesús Gracias mi Dios Gracias Espíritu Santo Porque te mueves Porque te mueves Con poder Gracias por esa paz Que sobrepasa Todo entendimiento Muévete ahora Señor Gracias Dios Gracias Jesús Gracias porque Esas sillas Tienen nombre Repiensa en el nombre De un familiar Que has deseado Que venga a los pies De Dios Pero tal vez Las circunstancias No han permitido Que así sea Y ponle nombre A esa silla Que esta iglesia Se llene De personas Que necesitan De Ti Jesús Que este año Sea un antes Y un después Para el destino De esta iglesia Señor Y que sea Una punta de lanza Una iglesia referente En medio de una sociedad Señor Que te haga la espalda Por irse detrás De sus propios deleites Señor Ayúdanos A decirte Enos aquí Envíanos a nosotros Jesús Gracias Espíritu Santo De Dios Gracias Señor Gracias Jesús Amén